¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia, el buen Fasmofobia se vino de nuevo, gente. En este caso os traigo dos partidas, las dos van a ser junto a Gasma236, Héctor Flippy y Javichito Twitch. En un asilo y en una casa y en las dos nos vamos a encontrar con el mismo tipo de fantasma, que seguramente lo estaréis viendo tanto en la descripción, o sea, en la descripción, se me va, se me va la olla. Tanto en el título como en la miniatura de este vídeo. Bueno, en la miniatura realmente lo que vais a estar viendo es la foto de un fantasma, que no tiene nada que ver con el tipo que es, en el título, más bien dicho. Y nada, una se da bien y otra no se da tan bien especialmente para mí, pero no os quiero decir mucho, lo que sí os animo es a verlo por vosotros mismos. Y aparte también que tengo canal de Twitch, el cual os estoy dejando abajo en la descripción, donde ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, pasmofobia, episodio 38, si no me equivoco, ya hasta me pierdo. Espero que os guste. Vale, pues nada, pues si somos dos con el este, pues no nos dividimos. Yo llevo termámetro, como siempre. Yo si no lo llevo no soy persona. Pues yo también llevo termámetro, pero os lo dejo a vosotros porque yo soy malísimo. Lo de siempre, el de aire acondicionado y la linterna de huellas, que no valen para nada. En principio, yo llevo el libro mejor, ¿no? Toma, Héctor, separaos vosotros dos, iros tú y Javichito un rato, vale. Javichito, que sepas que vamos a la muerte segura. Venga, vámonos. ¿Qué llevas, Héctor? Vamos a complementar. Listos para morir. Espera, que voy encendiendo esto que está aquí al lado. Espérame, si estoy aquí. Vamos, vamos. ¿Qué? Tiene que ser... He pensado, y es difícil en mí, que si por algún casual... Espera, espérate, ¿por qué me llevo nada más? Eh... ¿Qué? No, es... Que si por algún casual no... No... Ya. Que si por algún casual llevar a él... Es la polla esa, la que tiene poder, no puedo llevar la parabólica. Ah, bueno, ya, 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 ya. Yo creo que... Eh... Va a ser abajo, eh. ¿Tú crees? Sí. Acabo de escuchar una puerta abrirse, eh. No sé cuál, pero la ha escuchado. Va a ser abajo, eh. Va a ser abajo. Vamos a mirar a ver. Vamos a hacer las vueltas aquí. No. No. A ver, a ver. ¿Qué, ahora? Hay que buscarla. Sí, 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 sí. Arriba. Es arriba, eh. Me marca arriba. ¿Cuánto? 4,3. ¿Qué viene? ¿Qué viene por detrás? ¿Qué viene? ¿A quién está? ¡Corre! ¡Voy a morir! Aquí, aquí, reclubén, corre. Está, se fue, se fue, se fue. Es aquí, es aquí. Hostia, qué intenso. Me cago en su puta abuela. Es en esa puerta. ¿Dónde es? ¿Abajo? Es en una de estas, eh. Mira a ver si es esa. No, esta no es. Es esta, yo creo. Lo siguiente que está también abierta. Esta de aquí, a ver. Aquí es, temperaturas negativas. Vamos, vamos. ¡Cuidado! ¡Qué susto! Vale, es aquí, confirmadísimo. Confirmadísimo. Espera, que dejo el termómetro en la puerta para no liarnos. Chavales, es abajo. No sé exactamente dónde, pero es abajo. Ahora buscamos. Espera, tengo un crucifijo. Lo voy a lanzar, lo voy a lanzar. Vamos a tener que ir a mirar el mapa. Nosotros, sí. Yo sé por dónde bajar. Yo creo que salir, sí sé. Mira, vente. Quedamos en el camión, que tengo que ir a por cosas. Voy yo también para allá. Con esos pelos que me llevas, que eso, ¿qué? ¿Pelirrojo, rubio? ¿Qué coño es eso? No lo sé. Mi madre me dijo que era pelirrojo, pero bueno. Joder, yo no sé qué pensar, eh. Mi madre a veces te va. Estamos en el camión, chicos. Ah, vale, vale. Lo entiendo. ¿Quién es el loco que me lleva la cámara como yo? Hostia, reclo. Estás al 29%, eh. Cás me da igual. Ya vamos para allá, ya vamos. Claro, se la hemos visto. Es una niña. Es la niña del pijama. ¿No tiene cámara en la cabeza? Vale. Es la niña del pijama. La del pijama o de rayas? Es la niña que se arrastra. Vale, venga, voy como ya. Esa misma. Ya estamos aquí. Espera, que vamos a por cosas nosotros. Oye, cocina, venga. Nos esperamos. Salte, salte de aquí que nos enviolina. Salte, salte, Javi de ahí que te enviolina. Tómate una pastilla, reclu. ¿Crees que lo llevas cámara en la cabeza o no? ¿Verdad? Creo que no. Ahora sí. Vale. Yo es que he estado igual que tú. Reclu. Ah, vale. Te iba a decir, tomate las pastillas así que... Venga. Tú, pero el mapa donde sé, porque yo nunca... Aquí, mira. Aquí, aquí. Aquí lo tienes. Mira, aquí arriba. Justo aquí en la pared. En la pared lo tienes. ¿Y bajar? Hay un botón aquí a la izquierda. Hay un botón a la izquierda que puedes cambiar de uno a otro. Eso es. Ya, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo me encargo del porrete este. Vale. Yo llevo el interno de la violeta. Yo llevo la cámara y lo del aire acondicionado. Venga, vamos para allá. Espera, es que a esto se le olvida algo. Huella, 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 huella. Hueyaca, hueyaca, hueyaca. Es aquí, hueyaca. Joder, hombre, a mí me ha marcado en la otra. No sé, qué raro. No, no, es en la otra, es en la otra. Es esta, eh. Mira a ver si aquí hay huellas también y ya está. Te acabo de cargar un trozo del crucifijo, mira. Susan Robinson, danos una señal. Nada detectado. Susan Robinson, te cuento el rollo. Es aquí, es aquí. Mírala. ¡Ay, su puto tito! Pues, ¿qué te pasa, Susan, con la cara? ¿Qué te pasa? Danos una señal. ¿Qué te pasa con la cara? Hostia, chaval, la habéis sentado la cara, eh. Susan Robinson, danos una señal. Hostia, qué foto más guapa, tío. Qué foto más guapa tengo. Mira la foto de esta. Le dejo la cámara, eh. Le dejo la cámara ahí atrás. ¡Ha hablado! ¡Olé, ole! Se ha comido el crucifijo, eh. Spirit Box, vale. Buena foto, sí, sí. Vale, le he puesto la cámara. Sí, ¿no? Sí, la acabo de poner ahí. ¿Y qué más? Oye, que le queda uno al crucifijo, eh. Cuidado. No nos pasa nada. Eh, ¿qué más? Spirit Box, huellas y temperaturas, ya está. Hostia, temperaturas no tenemos. Un espectro. Vale. Ole con el espectro. Ay, no tenía que ver un salincienso. Soy gilipollas, tío. Se me ha ido la pinza, macho. No me va a contar. Sí, porque no estaba en modo ataque. No estaba en modo ataque, ¿no? Se me ha ido, se me ha ido del todo. Pues nada, voy a por otro. Mira, justo mi puta cara. No ha tenido que aparecer. Vale, vale, pero no ha consumido la... Hostias, me ha marcado, eh. Hostias. Cuidao, eh, cuidado, que yo también lo he cursado. Hostias. Oh, mamá. Cagones, no huyáis. Eso, no vente, quiezo. No, si eso ya lo he tirado por ti. No me acuerdo de cómo se volvía. Espera, si voy yo también. Voy a volver, venga, va. Ya, 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 ya. Se le puede ahuyentar, pero lo he hecho mal. ¿El qué? Vale, que necesite ese, ¿qué más? Mechero. Mechero hay aquí. Vale, vosotros tenéis pastillitas, yo estoy muerto, eh. Claro. ¿Cuáles son las pruebas? Eh, ¿por qué no te has tomado una? Spirit Box, porque yo iba con el 40. Huellas. Spirit Box, huellas dactilares y temperatura. Y temperatura, vale. Eso es. Susan Robinson. Hostia. Susanita tiene un ratón. Un ratón grande. Un ratón tiki-ti. Que come chocolate y turrón. Y me come el pijín. ¡Ah! Cuidao, cuidao. ¡Fuuuuck! ¡Ale, vaya! ¡No, pólvora, no! ¡SUSA! ¡Ale, vaya! ¡SUSA! ¡Llamadla, por Dios! ¡Susan! ¡Susanita tiene un ratón! ¡Me cago los muertos de la Susan! ¡Susanita tiene un ratón, chiquito! Tengo un problema, chicos. Me he perdido muy fuerte. ¡Ay, Dios! ¡Vamos a buscar a este! ¡Vamos a ver! ¡Cuando digo muy fuerte, muy fuerte! ¿Está el crucifijo aún? ¡No se ve! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Está convertido en un palo! ¡Está más partido que la hostia! ¡Está convertido en palito! ¡Aquí, aquí hay otro! El crucifijo estaba partido este y le hacen un huevo ya, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Cállate, que me he metido en otra sala! ¡Cállate! ¡No he dicho nada, no he dicho nada! ¡No sé lo que he visto! ¡No sé para dónde estoy yendo, eh! ¡Voy por el pasillo tan natural! ¡No sé lo que estoy dejando! ¿Ha matado a alguien? Sí, a Javi lo ha matado ¡No jodas! ¡Hija de puta! ¿Pero dónde coño estoy? Yo es que no sé dónde me he metido Me he perdido, me he desubicado completamente, macho Habla normal, reclú, habla normal, a ver si nos escucha ¡Marco! ¡Marco! Me acerco, me acerco a vosotros ¡Marco! Creo que estoy... ¿Estáis arriba? ¡Oh, las escaleras, las escaleras! ¡Las encontré! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Vaya, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, si mira dónde he llegado al final! Bueno... ¡Ay, por la raja, que me mata! ¡No! ¡Buah! ¡Me mató! ¡Lo mató! ¡Lo asesinó! ¡Hola! Cinema sin cienso, a ver... ¡Ah, ya está! ¡Ya está todo hecho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pobre Héctor! ¡Pobre Javi! ¡Ya! ¡Está todo hecho, eh, cabeza! ¡Ya, ya! ¡Claro que lo he hecho! ¡Si me ha perseguido durante un ratito y mientras estaba haciéndomelo, pues... ¡Ay, no sé por qué se ha ido a por Héctor, la verdad! ¡Mi puta idea, macho! ¡Estoy en el camión yo ya, eh! ¡Vale, ya voy! ¡10-4! ¡Bueno! ¡Ah, ya no le pilla, si está aquí! ¡Cabeza, cabecita, carabiru, beiro! ¡Cabeza, cabecita, carambiru, va! ¡Ja, ja, ja! ¡La madre que la recontra, mega, parió! ¡Mmm! ¡Mmm! Estoy enfadado. ¡Muy buenas, señor cabeza! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, que no me funciona el Marvel! ¡Que no me funciona el Marvel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Nos vamos! ¡Señores! ¡Marquen si nos han marcado! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Espera, espera! ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espectro! ¡Un espectro! ¿No? ¡Sí! ¡Vale, Patronus! ¡Sorbete de limón! ¡Eh, Javi! ¿Ha ido? ¿Ha desaparecido? ¿Cómo se notan los profesionales? ¡Joder! Estoy diciendo salir de Fuegoneta, ¿sabes? Que me dice, ven, ven, que el incienso, el incienso son los huevos. ¿No te ha funcionado el incienso? A ver, ¿se te ha perseguido a ti? Sí. No sé por qué te ha perseguido a ti cuando estaba yo gritándola, pero bueno. ¿Me podéis explicar los dos? ¿Tienes un incienso en la mano, quizás? A Frippy ya le he hablado. ¿Me podéis explicar los perros que has sido, que creo que has sido tú, que me has abierto la puerta, me ha entrado la niña detrás de vosotros y me ha matado a mí? ¿Mamón? No, no, no. Si estaba la puerta cerrada. ¡Mis cojones que no! ¡Está grabado en directo! ¡Está grabado en directo! ¡Me estaba cayendo en toda! O sea, yo, yo te puedo asegurar que no he abierto la puerta. Eh, yo la puerta... No, no, es que... Pero si te has metido dentro... En la habitación... Pero me ha jodido eso, sí. Ya venía la niña detrás de vosotros. Y como estaba yo, se le ha entrado la puerta como te hacía, me ha reventado. Yo no he podido ser, yo estaba en la otra punta, ¿eh? No, tú no, tú no has sido, tú no has sido. Sí, sí, lo estabas por ahí chillando. Yo estaba por ahí en mi rollo. George Moore, otra vez. ¡George Moore! ¡George Moore! Está pesado, ¿eh? Sí, sí, el George. Este es... El George es muy cansino, macho. Se descubre el tipo... Eh, obtiene un fantasma... O sea, tiene que apagar una vela y fotografiarle. Vale. Y repelerle con la mierda esa, con el palo de... Eso, eso. Vale, pues vamos. ¡Vamos! Las cámaras a nosotros nos todas la apoya la cabeza, ¿eh? A mí siempre se me olvidan, la verdad. Los plomos van a estar aquí, seguro. Tiene pinta, ¿eh? Toda la pinta. Mírala, ahí está. ¡Hala! Lo hemos encontrado. Y activados. ¿Habrá urija? ¿Habrá urija? No lo sé. Vamos arriba a ver, en una habitación. ¿Habéis encontrado sala? No, estamos en ello. No. Vale. De momento, no. He tenido un déjà vu en esta habitación. ¡Oh, Dios mío! Me está viniendo a mí ahora mismo el déjà vu, ¿eh? ¿Por qué parpadea la luz? Ah, vale. Porque está... Aquí no salió Slenderman. Sí. Anda, hablando de luz. Me la acabas de apagar, en el culo, ¿eh? Me la acabas de apagar en el culo. Sí, sí, es muy simpático. Vamos para abajo, si quieres, porque aquí no parece... No sé. Sí, aquí no tiene mucha vaina. No tiene pinta, no. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, voy. Ah, aquí es donde el coche. ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Let's go! ¡Let's go, motherfuckers! Vale, he puesto... La mierda esta, voy a dejar la reacción. Voy a por cositas. Nada, Orbez, de momento, no tiene mucha pinta, ¿eh? Vamos, temperatura bajo cero, ¿no? De momento. De momento, sí. ¡Yorkburg! ¡Te la me ha pillado! Chicos, Spirit Box. Spirit Box, apuntad también. ¡Hablao! ¡10-4! ¡Sí, me ha dicho kill! ¡10-4! ¿Y tú qué le has dicho? Mira, mira, ya se ha comido un crucifijo. ¡Me ha dicho... ¡You kill! ¡I'm not kill! ¡Espirito, pesadillo o demonio! Pero creo que no me ha entendido. ¡Espirito, spin, huellas! ¡Espirito, spin, huellas! ¿Temperatura es bajo cero y demás? ¡No! ¡Un flow, cara! ¡Espirito, pesadillo o demonio! Un demonio va a ser. Verás como escribe. O sea, solo tenemos una maquina. ¿Qué? Por lo anteriormente... Temperatura bajo cero y Spirit Box. De momento, sí. Vale. ¿Hemos dicho qué? ¿Especto, pesadillo o demonio? ¿Demonio sería... ¡Ah, huellas! ¡Huellas! ¡Huellas, huellas, huellas, huellas! ¡Ole, ole los caracoles! ¿Ahí? ¿Huellas, entonces, es un espíritu? A ver... ¡Huellas, destilaros! ¡Es un espectrete! ¡Faltan las fotos y esa va a ir! ¡Pues para adentro! ¡Oh, hijoputa madre! ¿Qué ha pasado? ¡Que me voy, que me ha marcado, el hijoputa! ¡Pero con quién se lo he marcado! ¡Cuando hace... ¡Cuando te echa el aliento, te marca! ¡Manifiéstate! ¡George, manifiéstate! ¡George, move! ¡Marque! ¡Me acaba de cerrar en la puerta! ¡Sí! ¡Dame las pastillas, drogadizo! ¡George, manifiéstate! ¡George, move! ¡Manifiéstate! ¡Te invito a una cerveza! ¡Manifiéstate! ¡Que viva! ¡Vengo Mao! ¡Ole de Galicia! ¡Ole de Galicia! ¡Ya se ha tomado las pastillas, el drogata! ¡Espérate, que voy! ¡Yo voy contigo! ¡Ya te has tomado las pastillas! ¡No! ¡Drogadicto, borracho y guarro! ¡Se las ha reclutido! ¡Es un drogadicto, tío! ¡Drogadicto, borracho y guarro! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué puto drogadicto, colega! ¡Sí, sí, se va! ¡Qué drogadicto, borracho y guarro! Mira, mira, mira quién tiene el 100% de salubridad. ¡Hostia! ¡Se ha tragado el crucifijo, no lo he visto! ¡Sí, se lo ha comido con patatuelas! ¡George, move! ¡Mírala! ¡Ay, tu madre, vieja! ¡Hola! ¡Hostia, va a ser el guapo! ¡Es el guapo! ¡Es el guapo! ¡No jodas! ¿Cómo que el guapo? ¡Buah, a verlo, a verlo! ¡Este fantasma da muy mal rollo! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡George Moore! ¡George Moore! ¡Dame una más! ¡Este es el más feo de todo el juego! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Que viene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Que viene! ¡Hasta luego, Lucas! No lo he visto, macho. Me creía que había salido fuera, tío. ¡George Moore! ¿Le hago una foto a este hombre? Sí, por favor. Ya, por eso le he preguntado si lo habéis dicho vosotros. ¡George! ¡George! ¡Joder! ¿A quién ha matado? ¡George White! ¡Escucha, Reclou! ¿Está lo del palo hecho? ¿Lo del incienso? ¡Ay, Reclou! ¡Ay, por la mare! ¡Jaimito! ¡Jaimito! ¡Tira para dentro! Pero que hay que hacerlo del palo. Eh, tiene el cuello un poco... ¡Ladao, eh! ¡Papá! ¡Mira, mira! ¡Ladao! ¡Mur! ¡Ladao, unictus! ¡George Moore! ¡Tiene la cara un poco rata! ¡George! ¡Mure! ¡Mira el cuello! ¡Sí, tiene el cuello un poco torcio! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué guapo! ¡Míralo, Héctor! ¡Míralo, míralo, qué mal rollo! ¡Hala, qué bueno, tú! ¡Ay, pero le han cambiado la skin, yo creo! ¡Vale, vale, vale! Ya debería estar hecho, venga. ¡Vámonos, vámonos! ¡No! Es que me creía que había salido para allá. Digo, me escondo aquí, pero... Está marcado, está marcadísimo. ¡Hijos de puta! Oye, ¿la habéis visto foto a Red Plus? ¿La habéis visto foto a Red Plus? No pasa nada. Una vez se gana y otra vez se pierde. ¡No jodas! ¡Ay, no está hecho! ¡Hostia! ¡Hostia, que tiene que apagar la vela! ¡No me jodas! ¡Hala, pues tirar para adentro! ¡Oye, y lo del palo! ¿Por qué no está hecho, tío? Si se lo he hecho en toda la puta cara. ¡No, no, porque no se ha atacado! ¡No, no, porque nos tiene que atacar! ¡No me jodas, men! ¡Sí, sí, sí! Coge otro palo. ¡Chato! Vale, lo tengo. ¡Venga, va! ¡Fatal, macho, fatal! ¡Joder, ya verás que nos cuñiga! Cuando mueres eres un fantasma, ¿sí? Lo que pasa es que nada más que puedo tirarles objetos. ¡Qué guapo el coche, eh! No puedo tirar nada más. ¡Qué cojones! ¡El coche, el coche, el coche! ¡Ah, pues hay que ir! ¡Hay que ir apagando! ¿Qué coño es esta señorita? ¿Qué coño es eso? ¡What the fuck! El coche. ¿Quiere que vayamos a atacarnos para atacarnos? ¡Ya está! ¡Uy! ¡George Moore! Espera, que tiene que atacar, ¿eh? Tiene que atacar. No lo cierras hasta que no esté en modo ataque. Tenéis que esperar como cinco segundos. No me ha dado... A mí ya me lo le he pasado más. ¡George Moore! ¡George Moore! ¡George Moore! ¡George Moore! ¡George Moore! A ver si le caen. ¡Pues todo va para que te enamore! ¡More! ¡More! ¡Ja, ja! ¡George! ¡Venite guacho! ¿Qué haces? ¿Quieres pasar, Héctor? ¡Ah, ah! ¡Oh! 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Coño! ¡No me lo esperaba, eh! Voy a por otro. ¡What the fuck! Yo también lo he sentido, a lo mejor. Voy a por otro. ¡Estás cagao, eh! ¡Estás cagao, eh! ¡Estás cagao! ¡Esto es una perra mala! ¡Se han cagao todos! ¡Ja, ja! Yo creo. ¡Qué lástima que no se pueda encender y apagar luces! ¡Estaría guay! ¡Oh! 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 Vamos, que necesito uno de cordura. ¡No, ha sido casma! La cordura baja. Uno con cordura baja, que venga. Pero que ya no tenemos más palitos. Y no lo hemos hecho, tío. ¡Oh! ¡Estos lo tengo en la mano! Vale, vale, vale. Pues toma, toma. Es que tú a ti... A ver si lo hacen bien, porque cuando spawnea tienen que esperar como 3-4 segundos o algo así, a que ataque. Cuando empiezo a atacar, no ataca nada más que aparece. Tarda como 3 o 4 segundos en ponerse a atacar. Vale, vale, vale. Así que a ver si lo hacen bien. Sí, sí, se ha quedado ahí la gina. No me lo esperaba, eh. George, George. ¡Ven, que te doy un bloco! Y luego te lo meto en el bolo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ataque! ¡Tu puta madre! ¡Vete a por ellos! ¡Vete a por ellos! Pero qué fantasma más idioma. Ah, bueno, claro, que han usado el incienso. Vale, vale. Eso es que ha funcionado entonces. A ver, a ver, a ver... ¿A quién cogerá? A ver... ¡Mátalo! ¡Mátalo que está aquí! ¿A quién cogerá? ¡Mátalo! No los encuentra, macho. Es tontolín. ¡Mírale! No es capaz de encontrarlo en la madre que lo recontra, mega parido. ¡Qué fantasma más tonto, chaval! ¡Está aquí, el tío perro! ¡Este que tiene que liberar! ¡Vamos, Yeomur! ¡Eomur! ¡Volvora! ¡Volv... No, es que lo ha usado muy pronto. ¿Habéis puesto que es un espectro, no? ¿Habéis puesto que es un espectro? Ya, ya lo he puesto. ¡Eh, reclub, ponlo! Sí, sí, sí. ¡Puestísimo! Estamos todos puestos ya. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno. Bueno, chicos. ¿Qué ha pasado, reclub? Lo habéis usado mal, pero bueno. Pero, tío, es que yo, o sea, no era capaz, tío. ¡Chicos, chicos, chicos! Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver las dos partiditas. La primera en el asilo. La verdad que al meterle mucho recorte, al editar el vídeo, no parece que sea una partida tan larga. Pero cada vez que jugamos en asilo, en colegio, en prisión, las partidas se suelen hacer mucho más largas. Son mapas bastante, pero que bastante grandes. Aún así, ya habéis visto que se dio bastante bien, especialmente para Kasma y para mí, dado que Héctor y Javi, pues, no les salió bien la jugada. Pero, sin embargo, en la siguiente partida que echamos en una casa, que, por cierto, nos salió el mismo fantasma que nos salió en el episodio 11, que fue la primera vez que le vimos, que es cuando Kasma y yo volvimos a jugar Fasmofobia, nos ha venido ahí como el déjà vu, pues, ha salido mal. Pensaba que cuando ha atacado, se había salido del garaje, y claro, yo iba a esconderme dentro del garaje, pero no, estaba escondido en una esquinita, el cabrón, yo creo. Yo creo que se lo lía, o algo, porque si no, no me parece normal la troleada que me ha hecho el cabronazo. Pero bueno, como digo, en este juego unas partidas se dan muy bien, otras se dan bastante peor, otras no es que se den mal nivel, simplemente acabas muriendo por un troleo o cualquier historia. Este juego es así, pero, como he dicho más de una vez, lo importante en Fasmofobia es pasarlo bien, echarte unas risas, pasar un poco de terror con los colegas y demás historias. Pero por ahora, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado, y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción, lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidiette, chavale, tezko geitats.